Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ellos del signo de Pisis, cariño. ¿Cómo estás mi pececito? Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar un correo. A través de ese correo te pones en contacto y te explico cómo funciona si llegamos a lo que es un acuerdo perfecto, si no, bendiciones mi querido Pisis. ¿Vale? Muy bien. Antes de empezar, nos vamos a recargar de buena energía con el cuenco tibetano. Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a papá Dios y al universo. Empezamos Pisis. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cualquier tema que lo toco, cualquier cosa que yo hago nunca es bueno, nunca es correcto o siempre está buscando los cinco pies al gato, desaparece un par de días, luego regresa. Yo lo recibo, pero es como que estás un poco estresado o estresada por esto. Como que siempre estás estirando la cuerda. Y al final esa cuerda, mi querido Pisces, va a terminar por romperse. Y no todo tiene que ser amor de pareja. A lo mejor en esta semana estás teniendo algún tipo de tensión en tu trabajo, en tu proyecto, con tu familia. No entiendes por qué te hacen la vida tan difícil. Cuando todo sería perfecto, todo sería en armonía, si esta persona, cariño, no estaría siempre a la defensiva. Pero siento, Pisces, que alguien está a la defensiva contigo. Siento esto. Siento esto. Es como que alguien te reclama. Como que alguien no te suelta. A lo mejor estás lidiando con una persona que no te suelta, Pisces. A lo mejor me dice Richard, yo lo que quiero ya es pasar página. Yo quiero que sea feliz. Yo quiero que vuelva a rehacer su vida. Pero no me deja en paz. O tú de repente quieres separarte de una persona, pero esa persona no te deja en paz, Pisces. Por eso que hay una tensión entre ustedes dos. Mi pececito. Vamos a ver, Pisces. Es como una batalla de nunca acabar. Como una guerra de nunca acabar. Signos. Signos, 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 Pisces. Vamos a ver mi pececito. ¿Qué me dicen? Signos. Pisces. Vamos a ver qué me dicen. Pisces. Me sale un leo. Me sale un leo. Me sale Géminis. Aries. Cierras con un escorpio. Tú solamente ve tomando lo que es tuyo. Iniciales. Vamos a ver iniciales, Pisces. Iniciales. Vamos a ver. Vamos a ver. La letra D. La letra P. La letra K. La letra B. La letra P. Mi pececito. Carta guía, carta consejo, Pisces. Carta guía, carta consejo. Carta guía, carta consejo para mi querido Pisces. Con el tarot Z. Vamos a ver qué me dicen. Me sale la carta del seis de bastos, mi pececito. Si tú me dices, Richard, este conflicto se va a acabar ya, yo veo, corazón, que todavía hay un camino que recorrer, Pisces. Pero puedes hacer algo muy sencillo. Simplemente no te dejes arrastrar a sus provocaciones. O simplemente ignora a esta persona. Es como que esas personas, cariño, como que no te quiere, pero tampoco quiere que tú seas de nadie. Es como que estuviéramos hablando con una persona que es algo narcisista. Una persona que dice, es mi propiedad privada, como esa música, Pisces. Para que sepan todos y todas que tú me perteneces, con sangre de mis venas, te marcaré la frente, Pisces. Ni que tú fueras un ganado. Es que de verdad es esto, ni que fueras una vaca. Cariño, ¿por qué? Porque cada vez que tú intentas rescatarte, cada vez que tú intentas rehacer tu vida, este hombre o esta mujer aparece. O este hombre o esta mujer te provoca, Pisces. En estos momentos, algunos de ustedes, es como que estuvieran dentro de un avispero. Es como que estás dentro de un enfrentamiento, Pisces. Pisces, te reclama, viene, te reclama, te he visto salir con esa persona, te he visto conversando con esa persona, seguro que estás con alguien. Y muchos de ustedes, a lo mejor se quedan a cuadros. ¿Por qué me reclama algo, Richard, si él mismo o ella misma ha dicho de que simplemente, pues, entre nosotros dos no hay nada? Y mira que yo le he rogado, mira que yo le he suplicado, y no me digan que no. Más de uno o de una, seguro que sí. Ahora van de orgullosos y de orgullosas, pero seguro que más de uno o más de una sí. Pero me dijo que no. Y ahora que yo me he recuperado, ahora que estoy volviendo a rehacer mi vida, ¿por qué viene y me reclama? ¿Por qué viene y me espía? Porque inclusive te está espiando, Pisces. Porque esta persona viene con fuerza, pero viene, como tú ves en esta carta, cariño, hay fuego. O sea, viene con todo el cargamento para venir lo que es en tu contra. A reclamarte, a decirte cosas feas, a insultarte, o de repente te dice, voy a volver contigo. Vosotros están bien en la forma pasional, en la parte pasional. Luego esta persona, cariño, desaparece. Estás lidiando con una persona que es como el perro de hortelano. No come ni deja comer, mi querido Pisces. Lo noto un poco egoísta, sinceramente. Lo noto como que es una persona que quiere acaparar todo. Tu atención, tu amistad, tu vida. No quiere que vuelvas a rehacer otra vez tu vida. Aunque esté en la distancia, esta persona busca cualquier medio para comunicarse contigo. Aunque esté en la distancia. Vamos a continuar. Vamos a ver qué me dicen el tarot de la niu, Pisces. El tarot de la niu, mi querido Pisces. Vamos a ver. El tarot de la niu, Pisces. El tarot de la niu. Vamos a ver qué me dice el tarot de la niu. Me sale la carta de la reina de pentáculos y la carta del paje de pentáculos. A veces, mi querido Pisces, es como que tú me dices, Richard, voy a desaparecer. Voy a cambiarme de país, voy a cambiarme de ciudad, de estado, Pisces. A veces es como que quieres olvidar todo. Pero tiene, tiene como se dice, ese encantamiento, ese endulzamiento, que cuando tú de repente te sientes tan segura, tan seguro, Pisces, esta persona te dice algo o te llama por teléfono y entonces tú cambias de parecer. Hay algo que te atrae, es como un imán que te atrae a esta persona. No digo que tampoco tú te entregues, como se dice, ¿no? En bandeja de plata, no. Tú te resistes, tú no quieres, pero al final termina convenciéndote, Pisces. Al final terminas en sus brazos. Vamos a ver. La carta del tres de espadas. Y esta situación, mi querido Pisces, es como que te enferma. Esta situación te deprime. Es como que, es como que aunque tú de repente al final cedas, al final tú le des una oportunidad y luego este personaje no cambia, esta persona se aleja. Es como que tú dices, ¿por qué? ¿Por qué he vuelto a caer? ¿Por qué he cedido? ¿Por qué le he dado una oportunidad? Porque tenemos la carta del tres de espadas al costado del paje de pentáculos. ¿Por qué le he dado una oportunidad? ¿Por qué? Si yo sabía, porque muchos de vosotros saben cómo va a terminar esta historia. Porque tu intuición te lo dice, Pisces. Eres una persona muy intuitiva, muy intuitivo. Pero es como que en estos momentos actúa o las decisiones que tú tomas es por tu corazón. Pero no por tu mente, Pisces. Dices, ¿por qué? ¿Por qué otra vez, Richard? ¿Por qué he caído, Richard? Al final vas a pensar que soy tóxica, quizás. Puede ser que muchos de ustedes son un poco tóxicos. Hay que reconocer los defectos, cariño. ¿Vale? Pero luego te sabe mal. ¿Por qué? ¿Por qué otra vez esta historia? ¿Por qué no aprendo? Ya aprenderás, Pisces. Ya aprenderás, cariño. Todo llega a tiempo divino. No te sientas mal, pececito. Lamentablemente, cuando uno aprecia a una persona, cuando uno ama a una persona, te vuelves como la música, cariño, de Gloria Trevi, cariño. Con los ojos vendados, yo confío en ti, corazón. Es esto. Te vuelves como Shakira, ciega, sorda y muda, corazón. Y no todo tiene que ser en el amor, de pareja. A lo mejor tú me dices, Richard, también estamos hablando de un familiar, de un amigo, que de repente ellos, corazón, en su momento te han fallado. Pero como tú eres una persona de buenos sentimientos, lo has abierto otra vez la puerta de tu corazón, de tu casa, Pisces, y al final terminas otra vez decepcionado y decepcionada por esta persona. Pero bueno, Pisces, tenías que pasar por esto, tenías que experimentar, tenías que aprender, Pisces. No hay de otra. Tómalo como un aprendizaje y que no te sabe mal. Ya está. Lo hecho está hecho, Pisces. Pisces, tú has confiado mucho en esta persona, tú le has dado una oportunidad, pues ya está, ya has aprendido la lección. Tú ya has aprendido la lección, Pisces. Ahora te toca continuar. Voy a sacar una cartita más. Vamos a ver. Mi querido Pisces, tú ya has aprendido la lección. La carta del Siete de Pentáculos. Pero muchos de ustedes es como que has quedado herido, herida. Es como que me dice Richard, desde que me pasó esto con esta persona, ya no he vuelto a ser el mismo. Ahora vives un poco desconfiado, un poco desconfiada. Ahora como que repeles a los hombres, como que repeles a las mujeres, como que ya no confías. Pero estás mal, Pisces. Estás mal. Porque no todo el mundo es malo. No todo el mundo va a venir con malas intenciones. Entonces, a lo mejor hay una persona que vale la pena, que se acerca a tu vida, pero como tú estás decepcionado, decepcionada, lo haces la cruz a ese chico, a esa chica, y estás perdiendo una gran oportunidad, Pisces. No te cierres, Pisces. El que tú, el que te hayan fallado una vez, no quiere decir que siempre va a ser así, Pisces. No cambies tu esencia, porque aquí tenemos la carta de la decepción, y al costado la carta del Siete de Pentáculos. Estás herido. Estás herida, Pisces. No confías. Ha cambiado tu carácter. Muchos de vosotros han cambiado su carácter. Ya no son iguales. Pececito. Mi querido, Pisces, lo que te hace especial, Pisces, lo que te hace especial, es tu forma de ser, es tu esencia, tu buen corazón, cariño, el amor que tú sientes por los demás, aunque te decepcionen. Pero si tú cambias, ellos habrán ganado, Pisces. No cambies, Pisces. Mantén tu esencia. Vamos a ver qué mensaje te dice los ángeles, los arcángeles, que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, Pisces. Valor, cariño. Dice, el arcángel Ariel, ten valor y defiende tus creencias. Es que, yo no sé, yo sinceramente te juro, Pisces, yo esto no lo preparo, pero es que coincide con los consejos que te doy, corazón. Si tú miras el signo de Tauro, que también he hecho una lectura bonus, a lo mejor es tu ascendente, o de tu hombre, o de tu mujer, también coincide con los consejos que doy. Escucha. El arcángel Ariel, encomiéndate al arcángel Ariel. No tengas miedo, Pisces, todo va a ir bien. Proyecto, trabajo, sueños, un nuevo amor. Ten valor y defiende tus creencias. Defiende tu esencia. Defiende lo bonito que es amar. Pisces, mira. Mira, había una persona, un amigo catalán, de aquí, corazón, que una vez lo conté antes que entrara lo que es en el mundo del tarot, de la parte espiritual. No vayas a pensar, mi querido Pisces, que mis decisiones han sido acertadas. No, muchas veces también mis decisiones me han llevado a la depresión, Pisces, porque soy un ser humano como tú. Entonces, me acuerdo que una vez se lo dije a este amigo, ya no quiero saber nada del amor. Ya no. Ya estoy cansado de que siempre me vean la cara de tonto. Ya estoy cansado de que yo siempre doy, doy, doy y doy. Y nadie se hace nada por mí. Entonces, ¿sabes qué me dijo este chico? Me dijo, Richard, ¿pero no te das cuenta que lo más bonito es amar? ¿No te das cuenta de que tú has hecho las cosas con amor? ¿De que tú has hecho las cosas de una forma sincera? Y no muchas personas hacen esto. Eso es lo que te hace especial. No te sientas mal si a lo mejor tú has fallado una relación con una persona. O si esa persona, pues simplemente no ha sido leal a ti. Tú siéntete orgulloso porque tú has hecho las cosas con amor. Y seguro que llegará una persona en tu vida. Y si no llega, siéntete orgulloso porque no todo el mundo hace las cosas con amor. ¿Ves mi pececito? Entonces, mi querido Pisis, yo te digo a ti, mi querido Pisis, no te sientas mal. Que si a lo mejor discutes tanto con esta persona, no sé, Richard, si debería terminar esta relación. Tú sabes, mi familia es muy tradicional. ¿Qué va a pensar la gente ahora que yo voy a ser madre soltera, padre soltero? ¿Qué más da lo que diga la gente, Pisis? La gente siempre te va a criticar. Siempre te va a criticar, Pisis. Tú siéntete orgulloso, orgullosa porque tú estás viviendo. Porque tú estás teniendo experiencia. Porque tú estás haciendo las cosas con amor. Ellos se lo pierden, Pisis. Si tú te rodeas con personas que no valoran lo que tú estás haciendo, ellos se lo pierden. Porque va a llegar una persona que sí valore, Pisis. Y ahí tú vas a tocar el cielo, mi pececito. Entonces, no te sientas mal, Pisis. Siéntete orgulloso y orgullosa de tu forma de ser. Eso es lo que te dice el arcángel, mi pececito. Vamos a ver. Vamos a ver, cariño. Quiero canalizar, Pisis. ¿Qué me quiere decir el cuenco tibetano? Que Dios y el universo me ayude. Yo quiero preguntar cómo se siente esa persona. Esa cucaracha, cariño, de dos patas. O de tres. A lo mejor es un aliens. Quiero saber cómo se siente. Porque no es justo de que tú has hecho todo por ellos. Tú has entregado todo por ellos, cariño. O si tú en este momento, Pisis, simplemente estás confundido, confundida. Esta persona no te ha hecho nada. Tú estás conociendo recién a esta persona. Y te gustaría saber de repente si te ama o no te ama. Pero te preguntas por qué no te responde el mensaje. A lo mejor es tu historia, Pisis. No te ha hecho nada. Pero tú ya te has creado una película. Pero vamos a ver. ¿Qué es lo que sienten? ¿Qué es lo que quiere decir el cuenco, cariño? Es una lectura general. Quiero preguntar qué es lo que siente esa persona. ¿Sabes qué pasa, Pisis? Lamentablemente, te has topado con una persona que tiene mucho odio en su corazón. Es esto, Pisis. El número 7, no sé qué tiene que ver para ti. Es una persona muy rencorosa. Es una persona que no acepta fracasos. No acepta errores, Pisis. ¿Sabes qué está esperando, Pisis? Es que tú te disculpes. Que tú lo llames, que tú lo escribas, Pisis. Eso está esperando esa persona. No sé por qué he sentido lo que es una energía que me dice, Pisis, que deberías orar a tu mamá. Muchos de vosotros, lamentablemente, su madre ya no está con ustedes. Me dice que ores a tu mamá. Me dice, Pisis, que tú has descubierto algo. Es como que a este hombre, a esta mujer, tú le hubieras pillado algo, Pisis. Y a pesar que a lo mejor de repente tú lo has pillado, tú lo has reclamado, Pisis. Esta persona, pues, se hizo lo que es el ofendido, la ofendida, te bloqueó, desapareció. No sé por qué siento, Pisis, como que tú lo has visto con tus propios ojos. Tú has visto que esta persona ha estado haciendo algo, Pisis. Por eso que te decía que esa persona tiene mucho rencor, mucho odio en su corazón. Quiere que tú lo busques. Encima se victimiza. Encima piensa de que tú has sido un exagerado, un exagerada, un dramático. Pero es que si tú lo estás viendo, vamos a ver. Hay una persona que te ama. Hay una persona que te sigue amando, Pisis. Pero por equis motivos, es como que la relación entre vosotros es un poco imposible. A lo mejor esa persona tiene pareja, a lo mejor tú tienes pareja, a lo mejor hay una distancia, pero es como que esa relación es imposible. Pero hay como un amor, un amor secreto entre ustedes. Hay una persona que te espera, hay una persona con la cual entre vosotros dos hay química. O a lo mejor tienes algo con esta persona, pero puede ser que tú tienes que resolver un problema en tu vida, o esta persona tiene que resolver un problema. Pero es como que me dan a entender que ustedes son como almas gemelas. Pero hay asuntos pendientes que resolver. Pero te ama, te ama, te quiere, Pisis. Siempre, es como que siempre está mencionando tu nombre. Como que siempre te está pensando, Pisis. Dice, cada vez que vosotros se encuentran, no es necesario ni que se diga nada. Hay tanta complicidad. A lo mejor es una persona que también acabas de conocer, son amigos, son amigas. No ha pasado nada entre ustedes, pero sin embargo también hay una tensión. Tú sabes que hay como una tensión, Pisis, entre ustedes. Hay una persona que te ama en secreto, Pisis. O tú lo sabes ya. No sé por qué siento que muchos de ustedes a lo mejor les encantan mucho los caballos. O de repente vives en un lugar donde hay muchos caballos. Puede ser un pueblo, o yo qué sé, cariño, una hacienda, una granja, pero veo caballos. O tú estás lidiando con un sagitario, Pisis. También puede ser que estás lidiando con un sagitario. Y a lo mejor como yo he visto caballos que están dentro de un cerco, dentro de un ambiente, a lo mejor el sagitario está atrapado o atrapada a lo que es en una relación, en una familia. O el sagitario está a lo que es en la distancia, cariño, Pisis. Veo a alguien de elemento fuego, pero es como que hay una barrera entre ustedes. Es como que hay algo que les separa a ustedes, Pisis. Vamos a ver qué más me dicen. Me dice que alguno de ellos tienen hijos, o tú tienes hijos, cariño. Los hijos. Los hijos son muy importantes para muchos de ustedes. Pero aparte de los hijos, Pisis, es muy curioso porque también tienen la responsabilidad de los padres, Pisis. Alguno de ellos es como que ayudan económicamente a la familia, a los padres, mi pececito. Vamos a ver, corazón, pero te aman, te quieren. Sí. Simplemente que las cosas están un poco complicadas entre ustedes, mi pececito. Están un poco complicadas, pero te ama, Pisis. Hay una persona que te ama. Hay una persona que a lo mejor quiere dejar todo, quiere abrazarte, quiere comerte a besos, pero está atrapado o atrapada. O de repente es una persona, cariño, que su orgullo lo puede más. Porque si estamos hablando de personas de elemento fuego, ya que he visto lo que es un caballo, los agitarios también son muy orgullosos. Los leos, los leos, los aries, mi querido Pisis, son muy orgullosos. Y aunque esta persona te ama, pues a lo mejor quiere que tú te pongas en contacto. Su orgullo es tan grande, su ego es tan grande, que le da igual que las cosas salgan mal entre ustedes. Vamos a ver, mi querido Pisis, vamos a ver, cariño. Dice, escucha, tu estado natural es la alegría. Cuando te sientas triste, ¿no tienes la sensación de que te han chupado toda la energía? Se necesita mucha energía para pensar negativamente y sentirse deprimido. Volver a la alegría es muy sencillo. Todo lo que se necesita es un pensamiento positivo. Y luego otro, y luego otro, mi querido Pisis, cariño. Aunque en este momento, mi querido Pisis, tú sientas que tu mundo se viene abajo, tienes que ser positivo y positiva. No hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista, Pisis. Te recomiendo que cambies el chic. Lo estás pasando mal. Ya sabemos que lo estás pasando mal. quieres que esta persona se comunique, quieres que esta persona cambie, quieres que tu mundo cambie, tu economía cambie, porque estás muy tenso, muy tensa. Siento que te han robado dinero. Siento que te han robado dinero, cariño. Porque es como que tú hubieras actuado de una forma muy confiado, muy confiada con un grupo de personas. Y lamentablemente, cariño, el dinero cambia a la gente. En el dinero, cariño, está el mal, sinceramente, ¿vale? Y en la política, mi querido Pisis, pero todo es aprendizaje, Pisis. Ya está. Lo hecho está hecho, Pisis. Ahora tienes que resurgir como el ave fénix. Date una oportunidad de ser feliz. Ya deja de sufrir, Pisis. Ya deja de sufrir. Ya deja de lamentarte. Eres bello. Eres bella, cariño. Vas a tener más oportunidad de más opciones. Eres una persona fuerte. Una persona inteligente. Vas a conseguir otro trabajo. Vas a recuperar ese dinero, cariño. Te acordarás, mi pececito. Vamos a ver las características. Que Dios y el universo me ayude. Creo que has pecado de confiado y confiada. Pero ya está. Vamos a ver, Pisis. Para muchos de vosotros, mi querido Pisis, siento que todavía estás como conectado o conectada a una persona que posiblemente entre vosotros dos ya no hay nada. Elemento aire, libra, géminis, acuario, piel blanca, cabello negro, largo, puede ser que tenga tatuajes. Esta persona de repente ha vuelto a casa de sus padres o de repente está viviendo con su ex o con su pareja. Pero tú sientes una conexión con ellos. Muy fuerte, muy fuerte con ellos. Pisis. Vamos a continuar. La carta también de la sota de copas, mi querido Pisis. Muchos de vosotros, mi querido Pisis, también es como que estuvieras lidiando con personas muy jóvenes. Pero muy, muy jóvenes, ¿vale? Puedes ser tus hijos, puedes ser tu pareja también. A veces sientes como que esta persona no te escucha. A veces sientes como que esta persona va a su aire. O que simplemente tú no le interesas. Es cierto que es una persona que va a su aire. Es cierto que es una persona que le falta quizás un poco de madurez. Pero esta persona tiene sentimiento por ti. Simplemente que en estos momentos está confundido o está confundida. Vive cerca de la costa, cerca del mar. Se pinta el cabello de algún color. La carta del juicio. Si tú de repente con esta persona por X motivos han terminado. Una persona que de repente no supera los 30 años. Pero tú toma la edad que mejor suene para ti. Siento que esta persona, cariño. Esta persona que realmente te ama. Te va a buscar. Te va a buscar mi querido Pisces y te va a pedir lo que es una oportunidad. Hay alguien que quiere que tú le deas una oportunidad a mi pececito. Entonces, paciencia, cariño. Es como que estuvieras lidiando con una persona que es un poco inmadura, corazón. Pero con el tiempo se va a dar cuenta. Simplemente que en estos momentos a ti te desespera todo esto. Pero tiempo al tiempo, mi querido Pisces. Cariño. En resumen, mi querido Pisces, nunca te arrepientas de haber amado. Nunca te arrepientas de haber amado, Pisces. A lo mejor mientras que tú, como te dije en la lectura, estás sufriendo, te estás lamentando por una persona que no te corresponde o que simplemente te ignora. Hay otra persona que te ama en secreto. Solamente es cuestión, cariño, que seas bien observador, bien observadora. Hay otra persona que te ama en secreto. Estoy seguro que cuando tú cierres ese ciclo con esa energía negativa, tenlo por seguro que todo el universo va a coincidir para que tú tengas una historia con él o con ella. Hay alguien que te ama en secreto. Hasta la vista, Pisces. Bendiciones de corazón. Gracias por tu apoyo.